La desilusión que generaba que muchos partidos que tenemos tantas coincidencias compitiéramos cada uno por separado y finalmente lo que se logró desde la dirigencia de estos partidos fue, bueno, cada uno ceder un poco, hacer un esfuerzo de generosidad y poner el proyecto colectivo por encima de la apetencia individual de cada uno de nosotros. Me parece que como esto era lo que nos venía pidiendo a la gente, esa es la manera que podemos explicar la expectativa que se ha generado a nivel nacional y en todos los distritos. Yo estuve la semana pasada también recorriendo la provincia de Buenos Aires, en estos días también, y lo que veo es como una gran esperanza de que finalmente algunas cosas pueden empezar a funcionar a partir de algo tan sencillo como el diálogo y como los objetivos comunes. Y esto es lo que nosotros estamos proponiendo desde UNEN, a diferencia de otras fuerzas políticas. En el 2009 el acuerdo cívico y social tuvo 30% de apoyo en toda la nación y después nos fuimos desmembrando. Y lo que yo interpreto y interpretamos otros dirigentes es que ha habido un pedido muy concreto de una parte muy grande de la población, de lo obvio, que todos por separado no vamos a ningún lugar. Las manifestaciones masivas de los últimos tiempos en distintos lugares del país, lo que nos decían, lo primero que nos decían era, únanse. Bueno, ahora depende de nosotros de que esa unión capture incluso una franja mayor del electorado, pero es una unión que apuesta a ser alternativa de gobierno, no es una unión meramente testimonial. Queremos ser gobierno en la nación, queremos ser gobierno en la provincia, queremos ser gobierno en la ciudad, en otros distritos, y creemos que están dadas las condiciones como para pelear esa posibilidad. Sin perjuicio de que hay visiones diferentes dentro de un espacio que está constituido por 8 partidos. Si tuviéramos la misma visión seríamos un solo partido. No hay un liderazgo que se destaque por encima de los demás, eso a priori es una desventaja que nosotros vamos a resolver en las primarias, pero es una ventaja en el sentido de que nos fuerza a trabajar por el proyecto independientemente de quién termine siendo el candidato. Entonces, está todo por delante, pero hemos dado un primer paso que nos entusiasma y que vemos que entusiasma también a la ciudadanía.